Rusia ha lanzado su ataque contra Ucrania. Durante los últimos meses, Rusia ha desplegado a más de 100.000 militares en las fronteras que mantiene con Ucrania, pero no ha sido hasta ahora cuando ha lanzado su ataque contra las autoproclamadas repúblicas de Tones y Lugansk, en el este del país. Te contamos las claves de este conflicto. Ucrania ha confirmado por el momento cerca de 40 muertos, entre ellos 10 civiles, y ha llamado a las armas para infligir el máximo daño posible al agresor. Lo que sí que hemos visto son evacuaciones masivas, largas colas de coches en las calles de Kiev y trenes para evacuar a la población civil desde la región del Donbass hacia el oeste de Ucrania, así como las sirenas sonando en Kiev, la capital, por la impuesta ley marcial. Vladimir Putin sigue insistiendo en que no se trata de una invasión de Ucrania y no duden en amenazar a Occidente si este responde. Justifica además su intervención militar en Ucrania, acusando al gobierno de Zelensky de abusos y genocidio, de ser un títere de Estados Unidos y además alenta del peligro que supondría que Ucrania acabara formando parte de la OTAN. Pero ¿cómo se ha llegado a este conflicto? Hay que remontarse hasta la cumbre de la OTAN de 2008, cuando se puso sobre la mesa que Ucrania y Georgia entraran a formar parte de la alianza. Putin considera una amenaza directa para Rusia que Ucrania acabe formando parte de la OTAN y reclama a la Alianza Atlántica que regrese a sus fronteras anteriores a 1997, es decir, que no siga expandiendo su presencia militar en Europa del Este, en países como Polonia, Rumanía, Bulgaria o Letonia, entre otros. Otra fecha clave para entender este conflicto es el año 2014, cuando Rusia invadió la polémica península de Crimea. Además, los separatistas ucranianos en la zona del Donbass, con el apoyo de Moscú, tomaron el control de amplias zonas en el este de Ucrania, en Donetsk y Lugansk, un conflicto que ya se ha cobrado la vida de más de 14.000 personas. Por aquel entonces, la respuesta del G8 fue expulsar del grupo a Rusia y entonces el G8 se convirtió en el G7. Hay que recordar también que Rusia es uno de los principales proveedores energéticos de Europa y que gran parte del gas que consume Occidente pasa por Ucrania, una crisis que se produce en un momento complicado en el que además los precios energéticos están disparados. ¿Cuál ha sido la respuesta internacional a los recientes ataques rusos? De momento, la respuesta internacional ha sido la de imponer sanciones al gobierno de Vladimir Putin. La OTAN, por su parte, ya ha asegurado que va a proteger y defender a cualquiera de sus aliados de cualquier ataque. Su secretario general, sin entrar en detalles, también ha señalado que por el momento la OTAN no contempla enviar tropas a Ucrania. Ucrania no forma parte de la OTAN y por lo tanto no puede hacer uso del artículo 5 de la Alianza Atlántica, que lo que hace es basarse en la defensa colectiva, es decir, cuando uno de sus miembros es atacado, lo son todos y por lo tanto podrían responder de manera colectiva y militarmente a un ataque. Es en este contexto y bajo el paraguas de la OTAN en el que España mantiene desplegados a cerca de 800 efectivos, además de cazas de combate, buques de guerra y carros de combate en Letonia, Bulgaria y el Mar Negro en misiones de disuasión. Recuerda que puedes leer toda la información en directo sobre la crisis entre Ucrania y Rusia en TheObjective.com.